La República Popular China ha pasado de ser un rival económico para entrañar un riesgo de seguridad nacional. Hola, bienvenidos a La Amenaza China, un podcast del Dr. Rafael Marrero, autor del best-seller de Amazon América 2.0, sobre la peligrosa dependencia de los Estados Unidos de la China comunista. La Amenaza China. Redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter y otras siguen prestándose para darle voz a los comunistas chinos y su proselitismo. En este episodio, conozca el doble standard de nuestras Big Techs en la relación Estados Unidos-China, la tentación que representa el mercado del país asiático para estos gigantes tecnológicos, la hipocresía de los medios sociales, la importancia de elegir a nuestra bandera, la reverencia al régimen comunista de Beijing y la preponderancia de la ganancia sobre la ética en este escenario. Soy su anfitrión, el Dr. Rafael Marrero. Bienvenidos a esta emisión sin censura de La Amenaza China, un podcast en temas de actualidad, geopolítica, geoestrategia y economía. Sin pelos en la lengua, que defiende la libertad, combate los fake news con datos precisos y contundentes. Este contenido es 100% americano, 100% anticomunista y 100% antiglobalista. Cada miércoles, Dios primero, a las 8 pm hora del este, estrenaremos un nuevo capítulo desde Miami, la capital del exilio. Suscríbase a nuestro canal de Spotify y Apple Podcast para recibir notificaciones de nuevos episodios. Síganos y lea nuestros escritos semanales en Diario Las Américas. La Amenaza China Podcast comienza ahora. ¿Sabía usted que las Big Techs estadounidenses tienen un doble estándar en la relación Estados Unidos-China? El doble estándar de las Big Techs en la relación Estados Unidos-China. La doble cara de las grandes compañías tecnológicas que por un lado surgen, operan y crecen en los Estados Unidos, pero por el otro se pliegan a la propaganda del Partido Comunista Chino, el PSC, es un mal llamado a erradicarse de cuajo debido al alto riesgo que representa para nuestra seguridad nacional. Tal como están las cosas, es realmente inadmisible que plataformas de medios sociales como Facebook, YouTube, Twitter y otras tantas sigan prestándose para darle voz a los comunistas chinos y su proselitismo. Un reporte del New York Post afirma que Beijing ha creado una fusión civil-militar, lo que significa que cualquier avance tecnológico en el mercado civil debe aplicarse en la esfera militar. Por eso ha cortejado y seducido a muchas personas poderosas en la industria tecnológica de Estados Unidos para que voluntariamente le sigan el juego. Por desgracia, muchas de nuestras big techs se han dejado llevar por esos cantos de sirena, quizás pensando solamente en cómo llenarse el bolsillo e ignorando el peligro que representan las encantadoras, pero en verdad malévolas, intenciones de los comunistas chinos. La tentación del mercado chino para los gigantes tecnológicos. Cara Frederick, directora del Tech Policy Center perteneciente a The Heritage Foundation, sostiene que, al parecer, el mercado chino encontró un modo de tentar a estas plataformas en general. Durante una entrevista con David Zhang para el programa China Insider de Epoch TV, la experta ejemplificó con el caso del CEO de Apple, Tim Cook, quien en el 2016 estuvo relacionado con un negocio de 275 mil millones de dólares destinados a contribuir con el progreso tecnológico de China. Frederick también mencionó al fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, quien estaría trabajando en función de la propaganda del PSC, así como a Google, que estaría financiando laboratorios de investigación en Beijing. La hipocresía en los medios sociales. En tiempo en que redes sociales como Twitter se han atrevido a censurar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuesta creer que esa misma plataforma no restrinja a otros que sí representan una amenaza para la opinión pública internacional. Según Frederick, estos ejemplos de hipocresía parecen no tener restricciones en estas plataformas. No es solo el hecho de que el vocero del PSC pueda expresar lo que quiere en Twitter, sino que el líder supremo del régimen iraní pueda vomitar su retórica genocida, que el Talibán pueda tener voceros en esas plataformas y que el presidente de Rusia pueda tener una cuenta en Twitter. En cuanto a la libertad de expresión que debería existir en estas plataformas, Frederick considera que no existe, al menos, en justa capacidad. Desde su punto de vista, hay un claro doble estándar. Ahora tomamos una pausa y dentro de 30 segundos continuamos hablando sobre la importancia de elegir a nuestra bandera. La amenaza China. Espacio de reflexión sobre el accionar de los chinos comunistas en contra de los Estados Unidos. Infórmate con nosotros, suscríbete al podcast y únete al debate. Es hora de acabar con la dependencia china y priorizar nuestra seguridad nacional. La importancia de elegir a nuestra bandera. En torno al rol que deberían asumir estos monopolios tecnológicos, Frederick enfatiza que tienen que elegir una bandera. Si estas compañías fueron creadas en Estados Unidos, si están aprovechando nuestro sistema para prosperar, entonces le deben a este sistema un mínimo de gratitud y deben elegir la bandera de Estados Unidos, no la China. Para este especialista, está claro que las Big Techs tienen que detener su trabajo conjunto con el PSC y otras entidades que quieren dañar a Estados Unidos. Según ella, no importa lo que estas empresas quieran hacer. Si es una empresa de Estados Unidos que creció, prosperó y floreció en nuestro sistema, es hora de ser estadounidenses. La reverencia al régimen comunista de Beijing. Según un reporte de El Confidencial, una gestión ineficaz del espacio digital por los gobiernos o las grandes empresas tecnológicas perjudicará a ambas partes, y las consecuencias a su vez perjudicarán a la sociedad en forma de una desinformación más generalizada, una innovación reprimida y un mayor riesgo de que la tecnología potencialmente peligrosa caiga en las manos equivocadas. Sin que parezca importarles ese peligro, las élites de Silicon Valley están ayudando a la China comunista a lograr su objetivo final, que no es más que la supremacía tecnológica sobre Occidente. Es que el propio presidente chino, Xi Jinping, lo ha dicho ya sin cortapisas. La ciencia y la tecnología son un arma nacional, más claro ni el agua. Entonces, ¿por qué los principales medios tecnológicos surgidos aquí, en Estados Unidos, se desentienden de esa grave amenaza para nuestro país? La preponderancia de la ganancia sobre la ética. Por lo que ha trascendido, el gobierno chino no solo recopila más datos de los usuarios de redes sociales de Estados Unidos, sino que generalmente lo hace con la ayuda de nuestras empresas. Ese es el caso de la fundación Open Power, fundada por Google e IBM, que trabaja con la firma china, Sentient, para ayudar al gobierno chino a vigilar más a sus ciudadanos a través de la recogida de grandes cantidades de datos, según publica The Intercept. Tal como señala esta fuente, un empleado de la citada empresa dijo que su tecnología se está utilizando para monitorear de forma encubierta la actividad en Internet de 200 millones de personas. Para la investigadora principal atunta del Center for New American Security, Elsa Kenia, cuando se trata de una empresa conocida como Google o IBM, estar tan estrechamente ligada a la censura o la vigilancia es realmente muy preocupante. Sin ir más lejos, Kenia afirma que en el comportamiento de ciertas compañías norteamericanas a veces predomina la política de no preguntes, no digas, porque la ganancia es más importante que la ética. Definitivamente, las grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses no pueden seguir actuando como avestruces, metiendo sus cabezas en el suelo para no ver lo que en realidad representan muchos de sus negocios con empresas chinas. No deben poseer un doble estándar en sus políticas. Inobjetablemente, si son americanos, deben portarse como tal y estar a la altura de lo que este país necesita. Dios bendiga América. En nuestro próximo episodio hablaremos sobre China y Estados Unidos y cómo la batalla por el mar trasciende al ciberespacio. No se lo pierdan. Hasta aquí este episodio de La Amenaza China, un podcast destinado a despertar la conciencia nacional sobre las peligrosas acciones de los chinos en contra de los Estados Unidos. Suscríbete ahora mismo y sé parte del movimiento América 2.0 por una América más fuerte y libre de la China comunista. Hasta la próxima. La Amenaza China